GoLive somos una compañía internacional con el propósito de agregar valor a tu vida a través de mejorar tu bienestar total. Contamos con una línea de productos con fórmulas elaboradas en laboratorios de prestigio en Chicago, Estados Unidos. Los nutrientes son extraídos de cualquier parte del mundo para asegurar que sean los mejores. Son formulados a base de nutrición ortomolecular, que son sustancias de primera calidad, solo las que el cuerpo asimila en las cantidades exactas. Y bio nanotecnología, que son pequeñas partículas que se asimilan a nivel de mitocondria y es por eso que los resultados son inmediatos. Son productos de alta calidad a precios accesibles. Los laboratorios cuentan con la NOM 059. Nuestros productos están publicados en el libro de especialidades médicas. Habitualmente la mayor parte de la población desayuna o cena, comida de baja calidad nutricional. Nuestra propuesta es que de las tres comidas no tan saludables, una de ellas sean nuestros productos, Nutrec, Prodairy y Decofylite. Nutrec es una fórmula multilutricional que contiene 19 gramos de proteína entre toma y toma, contiene vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y antioxidantes. Prodairy es un suelo de leche aislado que contiene ácido glutámico, cisteína y glicina que genera glutatión. Además contiene probióticos, prebióticos y fibra. Decofylite es un café delicioso, orgánico que contiene ganoderma, maitake, shitage, cordycer, contiene carnitina, polinicotinato de cromo, está en un sapo de stevia y un toque de vainilla y canela. Es delicioso y súper saludable. Si ya consumes leche, café, desayunas y cenas, asegúrate que sea saludable con los productos de Goblite que son diseñados para toda la familia. Adquiere alguno de nuestros paquetes a precio preferencial a través de alguno de nuestros socios. Seguramente la persona que te invitó a ver este video. Con un like, dime bien, dime ya.